¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo un pequeño problema y es que no he apuntado a los booktags a los que me han nominado estos últimos tiempos, entonces no consigo llegar a un límite de las menciones y solo he podido recuperar dos tags a los que me han nominado. Entonces, no sé cómo hacerlo. Bueno, si me habéis nominado algún tag y lo recordáis y yo no, pues si me lo podéis recordar os lo agradecería. Bueno, hoy vengo con el booktag gastronómico al que me nominó Nelly de Mundo Forbit. El tag fue creado por Señora Literaria, que os dejaré el tag en la cajita de información y creo que ella en el canal ha hecho un parón, creo recordar. Pero bueno, yo os dejaré su canal por si queréis ir a ver los vídeos que tiene allí. Y nada, consta de 13 preguntas y empezamos. Primero, comida casera. Libro que estaría en tu zona de confort. Sé que aquí mucha gente ha hecho el tag pues diciendo aparte el tipo de comida, ¿no? Eso no me lo he preparado. Lo voy a hacer así un poco aleatorio. Comida casera, pues lógicamente toda la comida que hace mi madre que es maravillosa, ¿no? Pero si me tengo que quedar con un plato... Es que con un plato no puedo quedarme solo. Mi plato favorito de la vida es el pastel de patata que hace ella. Que normalmente me lo pedía por mi cumpleaños porque es un pastel frío. Pero otra comida que amo es el arroz con pollo que hace. De hecho, es uno de los platos que estoy orgullosa de decir que me sale exactamente igual que a ella. Y a veces lo hago aunque me coma sobre el arroz y no coma el pollo. Pero no pasa nada. ¿Un libro que estaría en tu zona de confort? Pues tengo muchos, pero os voy a hablar de Daisy Faye y el hombre de los milagros de Fanny Flagg. Que en realidad es como decir una escritora que está en mi zona de confort. Solo he leído dos libros de esta autora. Tomates verdes fritos y este. Pero los dos los he amado. Han sido un lugar feliz, confortable mientras ha estado en sus historias. Y planeo este verano que viene pues leer otro de los que tengo aquí que he conseguido. Es una autora bastante descatalogada y es una pena. Tomates verdes fritos lo han vuelto a reeditar en catalán hace pocos meses. Y no sé, espero que vuelvan a traer alguna de sus obras. Pero bueno, voy recopilando todo lo que encuentro de segunda mano de la autora. Dos. Cuchareo. Libro que siempre es un acierto al regalar. Aquí con el tema cuchareo. Me hizo mucha gracia que Nelly dijera que odiaba las lentejas. Yo odiaba las lentejas hasta que me fui a vivir sola. Y pues empecé a probar a hacerlas. Y oye, pues tengo que decir que las lentejas que yo hago me gustan. Es verdad que utilizo lentejas de bote, ¿vale? Pero bueno, pues lo hago con sus verduritas, su caldito y tal. Pero sí, de pequeña yo odiaba a muerte las lentejas. O sea, lo más de cuchareo que me puede gustar, pues a lo mejor los garbanzos del cocido, algo así. La sopa de fideos también. El puré lo odio a muerte. Entonces bueno, tampoco es que sea yo mucho de cuchareo. Pero bueno, las lentejas que yo hago me gustan. Eso, libro que siempre es un acierto al regalar. Pues esto, pues como siempre, pues es muy personal, depende de la persona. Pues yo creo que lo importante es saber a quién vas a regalar y los gustos de cada persona. Pero bueno, hay que elegir uno. Entonces yo he elegido un libro que es una especie de biografía con recopilación de escritos de la autora, que me parece un 10. Y es el libro de María Fuertes, editado por Blackie Books, que hace poco han hecho una edición de Ana María Matute, que me encanta y me lo quiero comprar. Y pues un libro tipo esto me parece siempre un acierto, porque además vienen fotos de la autora, dibujos, no sé, es una recopilación como muy genial. Pues este tipo de libros, libros ilustrados, creo que normalmente pues funcionan más que a lo mejor arriesgarse en una novela, ¿no? Que si no conoces mucho a la persona no sabes si le va a gustar. Pues un poco hacer un... yo hago muchos regalos temáticos, en plan... ¿A mi novio le gusta mucho Futurama? Pues le regalé un libro de Futurama, ¿no? Cosas así. 3. Cocina Fusión, libro del que desconfiabas y te sorprendió. Yo la verdad es que no he probado nunca la comida Fusión, yo creo. Pero... sí, una vez probé en un restaurante aquí que era mezcla de comida japonesa y tapas o algo así. Pero vamos que no... no soy... no... no... soy una inculta y una ignorante total con la comida de Fusión. Lo máximo que he visto ha sido en los programas de televisión de cocina de la tele. Y ya. Un libro que desconfiaba y que me sorprendió. Pues esa fue La casa del callejón de David Mitchell. Siempre comento que el Atlas de las nubes lo abandoné. Lo tengo todavía en las estanterías. No sé, algún día a lo mejor le doy otra oportunidad. Pero bueno, en su momento lo abandoné a mitad del libro. Y fue... no sé, fue como un poco desencanto. Yo estaba en plan, no voy a leer nada más del autor. Tengo otro libro que me compré para leer más tocho todavía. Y Nicky me dijo, de verdad, hazme caso, léete La casa del callejón, sé que te va a gustar. Entonces yo siempre me fío de Nicky y normalmente acierta al 100%. Pero igualmente pues yo tenía en mi mente David Mitchell, La casa del Atlas de las nubes. Y me lo compré un poco desconfiando. Y efectivamente me flipó esta novela. Me flipó muchísimo. La amo mucho. Y es una de esas novelas que después de dos años creo que ya la leí. Todavía hay cosas que siguen aquí en mi cabecita. Así que eso, me sorprendió. Cuatro. Precocinados. Lectura ligera para desconectar. Yo reconozco que algún día en el JR, los fines de semana, nos compramos estos platos. Bueno, mi pareja se suele comprar albóndigas. De estas que vienen ya de... ¿Casa más? ¿Se llama algo así? No sé. Y yo la paella. Sí, soy de esas personas. Lectura ligera para desconectar. Estoy leyendo la pregunta dos veces, no pasa nada. Vale. Pues, otra vuelta de llave de Ruth Wade. Cualquier obra... Bueno, solo he leído dos de Ruth Wade. Tengo otra por leer. Pero creo que son novelas para desconectar. Estupendas, maravillosas y súper ágiles. Y que te atrapan que no veas. Así que, Ruth Wade. Venga, voy a intentar no leer dos veces la pregunta. Alta cocina. Pues de alta cocina tampoco soy. Yo no sé deciros el restaurante o la cosa más cara que he comido en mi vida. Posiblemente haya sido arroz con mogavante en un restaurante que hay al lado de la playa del puerto de aquí de donde vivo. Que directamente, o sea, la cazan y te la ponen en el plato. Y la primera vez que probé el arroz con mogavante, recuerdo perfectamente que el abuelo de mi pareja nos invitó a comerlo. Y yo estaba, vamos, emocionada. Yo creo que él estaba más feliz de verme a mí como estaba disfrutando del arroz con mogavante que de su comida. Creo que posiblemente haya sido el plato más caro que he comido en mi vida. Bueno. Libro que pintaba bien pero que al final defraudó. Pues he elegido La señora Mars de Virginia Feito. A ver, sí que hay cosas que me han gustado de esta novela y se lee súper ágil. Pero pues me defraudó, como dije en el wrap up, pues por mis expectativas, por cómo han vendido esta historia. Pero yo creo que también es un problema en la que la autora y yo no congeniamos a la hora de describir las historias. No sé, me pintaron esta historia como súper divertida, de humor negro, tal. Y pues no me divirtió ni le encontré ese humor negro. Es muy ágil de leer, es verdad, tiene cosas positivas. Pero eso, yo creo que hay ahí un choque de cómo, de visión de la vida en general, básicamente. Pero bueno. Picoteo. Picoteo. Mi mayor picoteo son lo típico. Las patatas fritas y las aceitunas. O sea, si me das a elegir, aceitunas. O sea, yo voy a una terraza, me pido algo y me pongo unas aceitunas y soy la persona más feliz del universo. O sea, amo las aceitunas. Libro que te enganchó desde el principio. Pues ese es, sin duda alguna, Carcoma de Laila Martínez. O sea, esta novela la devoré, me enganchó absolutamente desde la primera frase y me parece un 10 de novela. Y creo que ya os he hablado de... Sí, en el clara papá anterior ya os hablé de esta novela, ¿no? Bueno, pues ahí ya os conté. Un 10 de novela. La amo profundamente. Todo bien. Todo lo que la señora March no me gustó por algunas cosas, pues aquí todo bien. Maridaje. Bueno, pues tengo que deciros que yo ahora no bebo vino por la medicación, pero cuando bebía vino no hacía mucho caso a esto de tinto con carne, blanco con pescado. O sea, yo soy de vino tinto. ¿Qué le hago? Sí que he bebido vino blanco. Si lo tengo que beber, lo bebo, pero yo soy de vino tinto de... Además de los vinos tintos de rueda que son potentes. O sea, a mí me gustan los vinos tintos ahí bien potentes. Libro perfecto para acompañar a otra lectura. Pues creo que... Ya sabéis que yo no sé de leer más de un libro y si leo más de un libro es porque estoy leyendo una novela y un libro de no ficción. Entonces, pues por ejemplo... ¡Adiós! Por ejemplo, libro que podéis acompañar a otras lecturas. La vista desde las últimas filas de Nell Gaiman. Esto es una recopilación de artículos que él escribió, de charlas que dio, etc. Y esto es una maravilla. O sea, esto es sabiduría. O sea, todo lo que escribe Nell Gaiman es sabiduría, pero encima cuando escribe en la ficción es doble sabiduría. Maravilla. Brunch. Mira, a Brunch sí que he ido a alguno más. Por ejemplo, en despedidas de soltera o alguna vez que he quedado con mis amigas para desayunar. Tipo Brunch. Bueno, desayuno... Bueno, Brunch es más, ¿no? Mediodía más potente con más cosas. Sí, los Brunch me gustan porque sueles mezclar dulce con salado, ¿no? Puedes elegir... No sé. A mí, yo normalmente soy mucho de desayunos en general. Y hacer eso de desayuno para cenar me flipa, me flipa. Me encanta. O sea, yo por mí desayunaría, desayunaría y desayunaría. Es verdad que yo soy más de dulce por la mañana, pero los desayunos salados me gustan mucho. Pero ya os digo, yo soy de desayunar salado al mediodía. Desayunar salado para cenar. Esas cosas. Libro que te desconcentró, que no sabías dónde ubicar ni qué decir. Pues, Los extraños de John Bilbao, de Impedimenta. Lo leí en la eBiblio y me desconcentró... ¿Desconcentró? ¿Desconcentró o desconcertó? No sé si lo he escrito mal. Bueno, me desconcentró, me desconcertó... Y fue como... Básicamente, yo pensaba que era una novela de ciencia ficción y creo que me vendieron otra cosa. Entonces acabé la novela en plan... Ok. Me ha enganchado mucho, me ha gustado la forma de escribir de autor. Hubo cosas que no me encantaron. Pero al final es como que... Vale, vale que me gusten los finales abiertos. Pero es que, chico, no te has molestado ni en crear ahí un click-hander final o algo que diga... Bueno, no sé. Para mí me resultó como una historia inacabada. Como una idea que él tuvo, escribió lo que pudo y ya está. Estoy siendo un poco dura, lo siento mucho. No tengo nada en contra tuyo. Voy a leer más cosas, lo sé. Menú del día. Me encantan, me encantan los menús del día. De verdad, soy fan. Me encanta a lo mejor alguna vez que he ido de viaje y eso. Y hemos comido un menú del día. Pues hay veces que, sobre todo... Perdón. Sobre todo en los típicos bares así que... Bares de barrio así más viejunos, ¿no? Que pueden tener una pinta así más de barrio, más de menús caseros. Te encuentras una comida estupenda. Hace poco fui con mis suegros a un restaurante de estos, o sea, a un bar de pedir menú casero y comí. Madre mía. Esquisito todo estaba. Fan total. Libro de bolsillo que te encantó. Pues tengo muchos libros de bolsillo porque, como sabéis, durante mucho tiempo, antes de mudarme a esta casa, pues solía comprar de bolsillo porque leía en el tren y tal. Y me resultaban más cómodos. Pues ahora me he acostumbrado a leer novelas de tamaño normal y una se hace mayor y el libro de bolsillo pues le cuesta un poco más la letra y le da más perecilla. Pero bueno, uno de los últimos de bolsillo que he leído ha sido Garras y colmillos de Joe Walton. Y me encantó porque amo a Joe Walton. Tengo dos libros de la autora, el de Dorme Vela y otro que he conseguido de segunda mano por leer y eso. Y quiero leer porque las dos novelas que he leído de la autora me han encantado y con esta la disfruté muchísimo. Y no me importó que fuera de bolsillo. Restaurante Michelin. Pues creo que no he ido a ninguno. Y si he ido, no. O sea, son cosas que no las dejo aquí en mi memoria, la verdad. Yo creo que no he ido a ningún restaurante Michelin. ¡Oh! Y me acabo de acordar, ahora que no tiene nada que ver. Yo, la última vez que estuve en México, he estado en un restaurante de alta cocina. No me acordaba yo de ese momento. ¡Qué cena, por Dios! O sea, qué cena tan deliciosa. No me acordaba. O sea, fue en un hotel que estuve con mi hermana y con mi cuñada y cené increíblemente. Increíblemente. Ahí sí que está en uno de alta cocina. No pasa nada. Pero que tuviese estrella Michelin, no recuerdo. Si me viene a la mente ahora mientras lo estoy grabando, os lo digo, pero no recuerdo. Libro de cinco estrellas. Pues claramente, uno de mis últimos libros de cinco estrellas que he leído ha sido Así se pierde la guerra del tiempo de Amal el Motar y Max Gladstone. Creo que este libro últimamente lo estoy sacando mucho, pero es que me parece un 10 de novela. Y pues esta también sería una de estas novelas que... Ay, no lo sé. Esto sí recomendaría porque es verdad que el principio es un poco caótico. El principio es en plan... No sé lo que estoy leyendo, pero estoy enamorada. Ese era mi plan. Y creo que era el plan de mucha gente. Hasta que ya te vas ubicando y vas viendo dónde estás y ya es como, os amo mucho, lo amo entero. Cocina mexicana. Me encanta la cocina mexicana, pero tengo que decir que no aguanto mucho el picante y odio bastante el cilantro. ¿Vale? Quitando esas dos cosas, en general me gusta muchísimo. Pues todas las veces que he ido a México, que han sido tres, a visitar a mi hermano y a mi cuñada, pues he podido probar diferentes platos de la comida mexicana. Seguramente los tacos sean mi top de la vida. O sea, amo los tacos muchísimo. O sea, los amo. Amo los jugos de pepino muchísimo. Los tamales también. Aunque también tengo que decir que tengo alergia al... Bueno, ya no sé si es alergia o ha derivado a una intolerancia ligera. Porque sí, noto molestias en el estómago, pero tampoco me genera ahí un malestar ni unas consecuencias súper graves. Pero el maíz en sí, pues se supone que me da alergia. O sea, entonces, pues sí que pruebo, por ejemplo, los tacos. Los suelo comer con harina de trigo. Y he probado platos que tienen trigo, como los tamales, que me gustan muchísimo. Pero bueno, pues no es algo que pueda comer así. La última vez que estuve, mi hermano me hizo un ceviche vegetariano. Que es la cosa más maravillosa que he probado en la vida. O sea, me flipó muchísimo. Pero lo hacen con un producto... No me acuerdo cómo se llama. Hakima. Hakima, no. Ja... Hakima es mi amiga Haki. Hakama. La ja... Jicama. El plato lo hizo con jicama. Que es una... Es un fruto mexicano que está buenísimo. Y... No sé, ahora no recuerdo más cosas. Pero en general me encantan. Y los desayunos mexicanos son lo más. Vale. Yo me lío a hablar de comida y no os digo. Lectura intensa. Pues estoy pensando en dejarlo de Ian Reid. Yo creo que ha sido una de las lecturas más intensas que he tenido en los últimos años. O sea, esta historia es brutalísima. Te echa... Te deja hecha polvo. Pero creo que es muy necesaria y... Y muy mágica también. No sé cómo explicarlo. Pero me parece una maravilla de historia. Cocina japonesa. Amo el sushi con toda mi alma. O sea, lo amo. Soy la persona más feliz del mundo cuando como sushi. O sea, the best. ¿Vale? Me flipa. Último libro que te han recomendado y ha sido todo un acierto. Pues, aunque todavía no lo he terminado porque me queda un poco para terminarlo. Pero lo estoy devorando. Tengo que deciros que para mi ritmo de lectura este libro me va a durar menos de una semana. ¿Vale? Y son casi 800 páginas. Os estoy hablando del libro del día del juicio final de Connie Willis. Me lo habían recomendado mucho. Me lo recomendó un amigo que le flipan los viajes en el tiempo. Yo ya lo tenía en mi lista de pendientes desde hace mucho tiempo. Desde que vivía en casa de mis padres. Que mi hermano tenía una copia. Y hace poco cuando fui a GigaMesh. Pues Toleol me enseñó esta edición. Me lo volví a recomendar. Porque además. Él es el que revisó las galeradas de esta edición. De esta redición que es preciosísima. Y pues eso. Decidí leerlo para el Mayo Sci-Fi. Me está encantando mucho. ¿Vale? O sea. Ahora he llegado a un punto que veo que ya me queda poquito. Y como que me da pena seguir avanzando para no terminarlo. Así que un gran acierto. Y última pregunta. Fast food. A mí me flipa la comida basura en general. Me encantan las hamburguesas. Además las del Burger King que ahora hacen veganas. Que yo sinceramente. O sea. Creo que nos la están colando. Y ahí. O no ha habido carne nunca. O nos mienten. Y son todas iguales. Porque es que a mí me sabe igual. Que las. Es que me saben igual. Tanto la que se supone que es de vaca. Como la de pollo. O sea. Pero vegano. O sea. Una cosa espectacular. Y no sé. Y en general las pizzas me encantan. De cualquier tipo. Me encantan. O sea. Yo sí. Soy muy fan de la comida basura. ¿Debería comer lo mínimo, lo mínimo y no comerla por mi problema del colesterol? Efectivamente. Que algún fin de semana me como una pizza. Pues también. Para qué mentiros. O sea. Si no. Un poco. Un poco de felicidad de la vida. ¿No? Chico. Novedad que estás deseando que llegue. Pues de esta no tengo ninguna duda. Y es Hansaman de Shirley Jackson. Que la tiene que publicar en editorial minúscula. Se supone que en este 2022 lo anunciaron el año pasado. Y yo pues. Yo estaba convencida que lo iban a publicar en abril para la feria de libro. En ese momento van a traernos a ella. Shirley Jackson y yo ya tengo mis dineritos guardados para comprarlo en cuanto lo saquen. No hay fecha. No hay fecha. Bueno. Mangri me dijo el otro día que creía que ponía septiembre 2022. Para septiembre queda mucho. Me estáis haciendo sufrir. No es por nada. Pues nada. Hasta aquí el book tag. Espero que os haya gustado. Voy a nominar a tres personas que realmente. Pues he estado viendo quién lo ha hecho. Quien no las nominaciones. Y no me ha quedado muy claro porque creo que ha sido un book tag que se ha hecho y nominado bastante. Pero bueno. Yo lo dejo aquí. Si queréis hacerlo a los nominados. Perfecto. Si ya habéis sido nominados y no me he enterado y ya habéis hecho el vídeo. Perdón. Pero es que no me ha dado tiempo a revisar todos los canales. Directos de literatura. Jenny te nomino a este tag. Creo que puede ser un tag estupendo para hacer en el canal. A los chicos de reseñados también. Creo que también sería un tag guay para verles a los dos comentar sus comidas favoritas y los libros también. Y por supuesto a la gata lectora nominadísima porque creo que por lo que tiene en casa creo que nos puede traer aparte de recomendaciones literarias, recomendaciones de comida muy interesantes. Así que nominados estáis. Adiós. Adiós.